El día de hoy encabeza este bonito desfile, este bonito desfile de preferia de la candidata Reina Xochitl 2024. Ella es Candy Estrada, que al día de hoy está con ustedes y que en el día de hoy también encabeza este desfile. Ella al día de hoy está encabezando este bonito desfile de preferia Reina Xochitl 2024. Reina Xochitl 2024 Reina Xochitl 2024 ¿Qué pasa? 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 ¡Navi, Navi, Navi, Navi! ¡Navi, Navi, Navi! ¡Navi, Navi, Navi! ¡Navi, Navi, Navi! ¡Navi, Navi! ¡Navi, Navi, Navi! ¡Navi, Navi! ¡Navi, Navi, Navi! ¡Navi, Navi!